Muy buenas muchachones, que tal como han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes en esta ocasión trayéndoles un veidito, utilizando la nueva QQ9 del pase de batalla de la temporada número 12, así que espéralo, no te vayas que el video apenas empieza, comencemos Bueno chicos, que tal como están? Espero que estén muy bien, la verdad esta es una de los diseños de la QQ9 más lindos que hay Sin embargo, yo la estuve probando para ver que onda, como ya sabrán, yo tengo ya la QQ9 de oro, ya la tengo, se la voy a mostrar Ya tengo todos los camuflajes y ya la tengo por acá, evidentemente no se la puedo colocar a esta skin porque ya tiene una skin predeterminada que es una de las moraditas, que es una excepcional, si se dan cuenta el daño tiene muy buen daño, un alcance bastante o relativamente bueno y una movilidad que te permite ruchar, sin embargo la cadencia que tienes es un poco más lenta, la precisión está un poco de lasco y el control pues evidentemente está un poco malo, vamos a colocarle para jugar con el arma que como tal ya trae el pase de batalla para no tocarle absolutamente nada, vamos a colocarle solamente una empuñadura o un acople como muchos se llaman vamos a ver cuál nos va mejor, el de mercenario pues evidentemente no nos va bien, el de ataque pues nos va muy bien porque nos brinda control y precisión, así que vamos a colocar ese porque ese solamente nos da un control sin embargo precisión no nos da nada este 35, 35, 36 pues evidentemente la empuñadura o el acople de ranger nos va a ir súper que mejor la cadencia sigue siendo un asco pues evidentemente porque tenemos la recarga de 10 milímetros que es el de 30 balas que nos da un daño aproximadamente de 61, si no lo tuviéramos pues solamente tuviéramos 40 de daño pero la cadencia aumentaría un par de puntos más y queremos matar por lo menos de 3 balas al enemigo evidentemente estamos jugando también con la rastreadora urbana by night que está muy 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 genial vamos a jugar en el mapa ahorita como es de costumbre para probar el arma cabe recalcar e insisto siempre yo hago estos vídeos con el fin de probar el arma no jugar de manera competitiva si se dan cuenta pues de manera competitiva no he hecho nada absolutamente nada así que solamente es para probar dicha arma y mejorarles la clase no evidentemente ahorita solamente vamos a jugar con el arma tal y como la trae el pase de batalla solamente le hemos agregado un acople para darle una mayor un mayor control y una mayor precisión al arma y en la siguiente partida vamos a crear la mejor clase que nos va a dar control precisión y un montón de cositas más así que vamos a darle bueno muchachos hemos encontrado una partidita en rust en la siguiente vamos a jugar en nooktown vale tenemos que tener cuidado ya que solamente contamos con 30 balas y la qq9 pues es muy muy come balas no hemos hecho absolutamente nada de daño este me quiere rodear no lograron capturar el punto b vamos a tratar a ver me cargué a los 13 cubre compi cubre cubre me quito me quito me quito para recargar y salgo bien bien aquí hay uno aquí atrás hay uno no no hay nadie matamos a este brother que está acá este está me dieron asistencia no 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 me caí me caí nos dominan a nos dominaron a no sé qué pienso ser yo solamente con tres oye bueno de cerca para reventar esto uy me respawn en todo el hocico eh increíble vale vale voy a colocar este por acá porque necesito proteger este punto me voy para aquí van a responder sí o sí mira ve el arma como tal es muy linda eh bien estoy haciendo de la suya tiene muy buena precisión ahora eh uy ay dios mío de cadera es un asco porque no tengo el láser táctico que me ayuda a disparar de cadera evidentemente este mapa no me ayuda mucho ya que los porque eh los respawns están todos locos me voy para B no me voy me le escapa a este brother madre mía me dejaron vuelto mierda no me puedo agachar acá eh nos van a dominar eh bien 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 voy a jugar un poco más con cabeza quiero sacar la la nuclear en en esta en esta partida voy a jugar un poquito más táctico no me quiero ir así a los rush sin embargo llevamos 17 bajas dos muertes nada más evidentemente estamos jugando contra bots muy muy chetados pero eso no nos va a quitar la vamos a colocar esto acá si me dan chance compañero muchas gracias por estorbarme eh mira este estos bots no sé qué ondas muy bien voy a colocar esto voy a terminar de dominar C y me voy a ir de una vez para B porque aquí me están tirando granadas están todos en bien 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 lo acaban de matar a mi compis voy a tirar una granada a este compa le voy a tirar una granada a este compa le voy a hacer headshot están en B no 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 bueno que domine en B después lo dominamos nosotros bien no lo dominaron eh voy a intentar ir sin que me maten mato uno recargo lo malo de esto madre que reventada les acabo de pegar ahí es increíble esta arma es increíble asistencia obviamente yo tengo que estar agarrando full full carroñero eh ok no me la robaron vale vale no sé cuántas kills me faltarán para sacarme la nuke si no pues en la siguiente partida me... ah aquí está no tírala 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 no sé si me va a dar chance porque ya perdí mucho tiempo no sé por qué agarré esta arma dame ahí está gracias ya voy para allá nos dominaron yo creo que me va a dar chance eh porque ya nos dominaron dos puntos significa que me va a dar la oportunidad de poder bien la tiré la tiré la tiré la tiré escondo aquí está y me dejan un vuelto uuuh muy buena casi llega ese bot y me la lía completa me caga la partida eh me mataron creo que tres veces no sé exactamente el arma está muy buena solamente de colocarle el acople ranger si no estoy equivocado y ya el arma quedaría muy muy excelente así que vamos a una partida en nocta listo chicos así es como nos vamos a ir en esta partida nos vamos a ir con un cañón largo táctico de reconocimiento nos vamos a ir también con la mira de punto rojo no la usaría mucho la verdad pero nos vamos a ir también con la culata striker la mip que es la es la más ligera que tenemos ahorita actualmente porque la movilidad la tenemos súper sacrificada de igual manera la la munición de 45 balas que lo que en un mapa como scrapyard vamos a necesitar es muchísima bala y el acople obviamente ranger para poder tener muy buen control del arma así que empecemos esa partida dice muchachos hemos encontrado una partidita por lo visto vamos con face melter que es un jugador y al otro lado vamos con chien chienadao chienadao con no sé la verdad tienen nombres todos extraños esta gente no sé por qué no se colocan un nombre un poco más decente la qq9 lleva dos temporadas siendo la reina de los subfusiles en esta ocasión no se sabe si la auge o la nueva arma la ram conocida en warzone o en modern warfare así la va a destronar eh no sabemos yo me voy a ver de una vez para asegurar esto bien 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 casi la dominan ellos voy a ir para este lado vienes tu ah no para donde venias rotardo voy a intentar dominar esto ya eh creo que este brother era de sniper no lo sé las 40 balas me sirven muchísimo quédate aquí brother bien 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 me dio otro no 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 me estaba disparando este tipo no 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 ay me logró pegar loco creo que me mató en un me disparó en un brazo me estaba disparando de cadera eh yo fui contento porque me fui con la nuke ehm oye 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 bien 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 vamos no voy a tirar absolutamente solamente voy a tirar el antiguo a B me están dominando B bien 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 aquí no tengo que recargar tanto eh tengo que moverme casi que hello me están disparando a un costado del lado derecho mi compañero termina de recuperar B yo me voy para este lado ah tu vas a tirar ganadas tu vas a tirar ganadas bien hice la triple acá voy a... ay no me están tomando esto uy que son tres que son tres muere muere compa por favor que no venga nadie tengo gente en B y me sale por atrás huevón me sale por atrás alguien las que si son ratas los respawn de acá también están vueltos mierdas bueno no pasa nada aquí el arma se está está mira eso brother mira que precisión esto ya parece un rifle de asalto eh mis compañeros botartos que no ayudan mucho solo para robar las kills hola bro hola bro recargo me tiro al suelo bien 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 podemos sacar la nuque eh podemos sacar la nuque en la siguiente partida uff me coloco en modo de que yo pueda sacar la nuclear vale el siguiente video que voy a traer la siguiente semana si no estoy eh si no me equivoco va a ser jugando con la H bra del pase de batalla la verdad el arma me ha decepcionado muchísimo la han bajado uff harto eh voy a colocar el escudito oye campeón gracias campeonato vale no se están yendo por oh claro que si se están yendo por este lado yo no agarré este brother aquí me va a salir este el lobo tardito lo vuelvo lo vuelvo y lo mato están tirando del otro lado uff me encanta como habla está como medio ronca la urban tracker boom headshot laser bien me voy para este lado no hay nadie acá dominamos los tres puntos eh eso es bastante bueno hay que dejar que dominen si no esta partida no va a durar nada no me va a dar chance de sacarme la nuque eh no importa vamos a ir directo mira que vienen tres bien hice la triple A aquí viene la cuarta kill no brother te vas a sacar la la granada no la vas a sacar voy para allá tiene un buen alcance esta una locura de me voy para atrás un poquito listo es una locura esta arma loco revienta la verdad es lo mismo muy buena muy buena la verdad me quedo con esta arma mil por ciento como la tengo modificada ahorita para una ranked está muy excelente chicos pongan en los comentarios que ustedes opinan de esta clase de la QQ9 está muy linda el diseño del pase batalla es eh no me acuerdo que nivel es pero es muy muy excelente esta este subfusil así que espero que este video les haya gustado recuerden dejar su like comentar y lo más importante es suscribirte si no lo estás así me ayudarás y me motivas a seguir subiendo este tipo de contenido así que nos vemos hasta un próximo video 37 bajas está bien nos vemos chau chau si si has not no ya no no Gracias por ver el video.